Mi vista es distinta, es muy triste y contaminada Quiero dejar de creer, de estarme sola y no creer Me siento cada vez menos viva, derrotada y confundida Sin saber qué hacer No logro entender Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa Que la vida de repente me alcanza Que estoy cansada Mi mente necesita de paz Que todo cambia Mi mundo siente que se va a acabar, porque eso ataca En silencio parezco la vida La vida es un proceso Cada quien construye en su reto y al mismo tiempo Uno siente rincones inciertos, miro al cielo Pido al mundo respuestas a esto que me está comiendo Pero vuelvo a salvar mis adentro Que aunque aquí todo está muy bien Mi mente no deja de correr Que todo pasa Que la vida de repente me alcanza Que estoy cansada La vida de repente me alcanza T.A.T.E. A.T.E D.A.T.E Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.